Aprende a hacer esta mesa de noche o mesa veladora viendo este video. Hola amigos adictos de la carpintería, están nuevamente en su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Si es primera vez que entras a este canal, te aconsejo de una vez que le dejas suscribirte. Además le vas a dar me gusta, compartir y vas a comentar el video para ver que te pareció al final cuando termines de verlo. Que seguro van a ser muy buenos tus comentarios como otros que les agradezco a todos los suscriptores que me han dado ánimo y además me han dado su apoyo diciéndome que les han servido de mucho los tutoriales que hayan encontrado por acá. Quiero además que sepan que me pueden buscar en las redes sociales, sobre todo en el Instagram si quieren conocer algo más de mi trabajo como arroba grupo creativo DF. Y además me pueden buscar en mi Instagram personal como arroba domingo y un ajo freire que siempre estoy compartiendo cosas interesantes por ahí para todos los que nos gusta la carpintería y además nos sirve como medio de comunicación para intercambiar diversas cosas como el caso de las diversas aplicaciones que hay en internet que nos pueden servir para mejorar nuestro servicio como carpinteros. Sin más que hablar sobre esto, vamos a ingresar ya en lo que es la materia del proyecto del día de hoy que se trata de una mesa de noche o lo que en algunos países la conocen como una mesa veladora que es esa mesita que nos acompaña al lado de nuestras camas y que siempre nos sirve para dejar esos objetos muy personales antes de irnos a dormir como son nuestros lentes, poner a cargar el celular y esas cositas que ahora son muy útiles. Así que sin más, vamos de una vez a la tabla de medidas. Para unir las piezas de nuestra mesa utilizaremos tornillos de 6 x 1 y 1 cuarto de pulgada los mismos que has visto en todos los proyectos de este canal igualmente para unir los cerrajes que en este caso serán las correderas y las paticas que vamos a utilizar para separar nuestra mesa de piso estamos utilizando tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada que son los corticos que utilizamos para unir comúnmente los cerrajes además es importante que sepas que este proyecto lo estamos haciendo con melamina de 18 milímetros de espesor eso quiere decir que es la melamina más gruesa que tolera el que seamos un poquito más principiantes en esto del armado o del ensamblado de muebles con melamina porque va a evitar que cometamos errores a la hora de insertar los tornillos así que vamos a comenzar a unir las primeras piezas que van a ser la unión de la pieza posterior y uno de los laterales de nuestra mesa prensamos con un par de prensas a 90 grados la parte posterior y uno de nuestros laterales y nos colocamos cómodos de tal manera que la prensa no sea un obstáculo para ingresar correctamente a nuestros tornillos bien apoyaditos en nuestra mesón de trabajo tomamos los tornillos y yo ya hice las perforaciones avellanadas que tendrás que hacer en tus piezas para que te quede perfectamente encontrado tu tornillo si no sabes de que te estoy hablando con esto es que no has hecho nunca nada de carpintería así que lo mejor es que te veas este video que te dejo por acá que te permitirá saber que es una broca avellanadora y para que se utiliza y además te puede dar una alternativa si no tienes esta broca para poder hacer tu proyecto de carpintería perfectamente colocamos nuestro tornillito y tenemos que siempre estar muy claros de que estamos ingresando los tornillos perpendiculares con respecto a la capa de melamina porque esto va a evitar que quede mal ensamblado o que dañemos nuestra melamina a la hora de ingresar los tornillos yo estoy utilizando MDP cubierto con melamina de 18 milímetros pero tú puedes utilizar MDP o HN el material que tengas a tu mano donde lo consigas en el país que estés ok ponemos nuestro segundo tornillo y de esta forma ya tenemos una unión firme de estas dos piezas vamos a unir el otro lateral ahora vamos a unir el otro lateral Aquí está la estructura básica de nuestra mesa, vamos a unir ahorita la pieza superior, que es la pieza cuadrada que tenemos tanto para la parte de arriba o para la parte de abajo, vas a tomar la que más te guste y recuerda respetar el sentido de la beta, yo estoy colocando de tal manera que la beta venga en los laterales y la continuamos en la parte superior, además coloqué cuatro perforaciones que me permitirán unir a las piezas laterales, colocamos la pieza superior y lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá es la unión al ras con el frente, vamos a colocarla acá y nos vamos a ayudar con unas prensas a 90 grados, una pieza de marquetería como esta, que son bastante fuertes para este trabajo, o sea que no te preocupes porque se llaman de marquetería, para esto son más que suficientes, las colocamos, nos aseguramos de una unión en ángulo recto y las apretamos, te recomiendo que ingreses a un enlace que te dejo en la caja de descripciones que se llama mis herramientas favoritas, donde vas a encontrar estas prensas, los taladros, las sierras, todos los que ves en estos tutoriales que ves en mi canal, pues todos me preocupo de hacerte varios listados para que puedas ver las herramientas que yo considero mejoras para estos proyectos, además quiero que conozcas unos diseños muy bonitos que he estado haciendo para todos los adictos a la carpintería como tú y como yo, que vas a encontrar además de las típicas franelas, pues vas a encontrar los overoles, los delantales, incluso foros para tu celular que seguro te van a gustar los diseños que he creado para ti, procedemos a unir con las dos prensas, y una vez que apretemos bien, ya estamos bien seguros para colocar los cuatro tornillos. Es muy importante que sepas que aunque hayas inmovilizado la parte delantera, debes asegurarte viendo tu parte lateral y asegurarte que esté al ras antes de ingresar los tornillos. Una vez que verificas que esto esté correcto, vas a meter tus tornillos de manera perpendicular, lo más derechito que puedas, primero despacio y luego aprietas bien para lograr una firme unión. Una vez colocada nuestra pieza, volteamos la mesa para unir la pieza que será el piso de nuestro mueble. El procedimiento es prácticamente igual que para la pieza superior, estamos uniendo con dos tornillos a las piezas laterales, igual que hicimos en la parte de arriba, y tenemos que estar muy conscientes de que esté bien alineado en la parte frontal. Colocamos nuevamente nuestras prensas y procedemos a atornillar. Para unir las paticas al piso de tu mueble, asegúrate que el tornillo no traspase la velamina. Coloca tu tornillo centrado en la patica plástica e ingresa los tornillos una vez que hayas tomado una medida para que te queden todas igualitas. Ingresamos la segunda patica y con un par de ellas más tenemos ya lista la parte inferior de nuestro mueble. O mejor dicho, el cuerpo de nuestro mueble. Ahorita vamos a proceder a armar el cajón correspondiente a la cabeza. Para nuestro cajón tenemos dos listones que irán colocados en la parte lateral y que irán con las correderas en su parte inferior. Igualmente tenemos dos piezas que son para colocar en la parte frontal y posterior de nuestro cajón. Recuerda que a la pieza frontal le vas a hacer cuatro perforaciones avianadas para unir la tapa frontal de tu gaveta cuando esté bien ensamblado todo. Vamos a empezar tomando una de las piezas, en mi caso la pieza frontal, y le vamos a empezar a unir las piezas laterales. Recuerda que vamos a unir al final una tapa, que es esta que tenemos por acá, que es una pieza de un material un poquito más delgado. Yo estoy utilizando melamina de 3 milímetros de espesor, que va a ser del tamaño que resulte tu cajón. Vamos a unir utilizando nuestros tornillos y vamos con cuidadito haciendo nuestro cajón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordemos confirmar cuál es la parte delantera de nuestro cajón, porque la corredera básica de metal, que es la que estamos utilizando hoy, tenemos que saber que la ruedita va a ir hacia la parte de atrás. La vamos a colocar en un lateral y la vamos a unir utilizando los tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada, lo que utilizamos para unir todos los herrajes de los proyectos que encuentran en este canal. Para posicionar bien la tapa de tu gaveta, vas a hacer una línea paralela al borde superior a 3.5 centímetros de la parte de arriba. Ahí vas a colocar tu cajón y guiándote por esa línea y colocándolo de manera centrada, vamos a ayudarnos con unas prensas e ingresar unos tornillos que unirán el cajón a la tapa de nuestra gaveta. Así ya está lista nuestra gaveta, ahora vamos a colocar la corredera en las paredes internas de nuestro mueble. Colocamos el mueble a costado de nuestro mesón de trabajo y ahí vamos a medir desde arriba hacia abajo 12 centímetros. En ese punto vamos a colocar nuestra escuadra para trazar una línea perpendicular al frente que nos indica dónde vamos a colocar nuestra corredera. Recuerda que para instalar tu corredera correctamente debes dejar 3 milímetros hacia atrás del frente de tu mueble. Una vez realizada la instalación, colocamos la corredera de la parte lateral de nuestra gaveta sobre la que está colocada en el cuerpo de nuestro mueble y la deslizamos comprobando que esté correcto todo lo que instalamos. Como ya terminamos nuestra mesa de noche, a ti lo que te queda es darle me gusta, compartir y comentar este video. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela, aquí te dejo un par de sugerencias de carpintería y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!